Para contarles que esta mañana se ha llevado a efecto la firma de un importante convenio entre el Banco del Estado y las distintas organizaciones de la sociedad civil un acuerdo que va a beneficiar en el desarrollo de los diferentes clubes deportivos, adultos mayores juntas de vecinos, mujeres y emprendedores de nuestra zona A partir de ahora la información es con Gonzalo Oural Así como están, muy buenas tardes, durante la mañana este día miércoles se llevó a cabo la firma de un convenio de muy importante relevancia entre el Banco del Estado y las ciudades de San Antonio especialmente beneficiará a las organizaciones de la sociedad civil las cuales son más de 2.000 en la comuna puerto entre clubes deportivos, adultos mayores, juntas de vecinos lo cual significará un gran proceso y avance para estas organizaciones de San Antonio Conversamos en primera instancia con Patricio Figueroa subgerente regional del Banco del Estado quien entrega más antecedentes de este convenio cómo se llevará a cabo, a quiénes beneficiará y la importancia que tiene para el Banco del Estado la firma de este importante convenio llevado a cabo acá en las dependencias del Museo de San Antonio Este es como el cuarenta y tanto convenio que vamos a firmar y contempla varios ámbitos Primero está el ámbito del convenio que vamos a firmar con las organizaciones de la sociedad civil que contempla mejoras en la administración financiera de todas las organizaciones de la sociedad civil de San Antonio entendemos por organizaciones de la sociedad civil, clubes deportivos, centros vecinales organizaciones que se forman por un objetivo muy específico una diversidad gigante de organizaciones que acceden a recursos públicos y esos recursos públicos a veces es muy engorroso la administración de ellos que se les entreguen entonces para eso estamos disponibilizando cuentas corrientes en algunos casos cuentas vistas en otros dependiendo de las organizaciones de la sociedad civil para que a través de esas cuentas puedan recibir y administrar adecuadamente sus fondos Eso es por un lado, y desarrollar los proyectos Ahí está lo que nos comentaba Patricio Figueroa el subgerente regional del Banco Estado bastante contento conforme con la firma de este convenio el cual se llevó a cabo con la presencia de diferentes representantes de organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de San Antonio También presente en esta actividad está Patricio Bertrán quien es el gerente de la división sucursales del Banco Estado quien también entregó sus apreciaciones sobre esta importante actividad esta firma de este convenio el cual como reiteramos beneficiará a más de 2.000 organizaciones de la sociedad civil de San Antonio Esto representa un robustez de los servicios que el Banco entrega a un conjunto de organizaciones que son de las más importantes que hay en Chile que son las organizaciones de la sociedad civil que están siempre ligadas a la base social y el Banco aspira y tiene como propósito también, al igual que un municipio servir a la comunidad en esa lógica Ahí está lo que nos comentaba Patricio Bertrán gerente de divisiones de sucursales del Banco Estado pero también es importante recabar la opinión de aquellos que serán beneficiados con esta firma de convenio Hablamos de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil Conversamos con Alfredo Llerena y también con Sergio Alarcón Ellos son de diferentes organizaciones sociales civiles de San Antonio quienes también manifestaron su optimismo sobre esta firma de convenio y también en la buena nueva que significará para estas organizaciones el que se lleve a cabo esta implementación lo cual eximirá a las organizaciones de realizar trámites de burocracia y solamente tendrán que abocarse al objetivo, al fin, a la visión y misión que tiene cada organización sociedad civil de la ciudad de San Antonio Toda colaboración que beneficia a la comunidad es importante y en este caso si viene una institución que es del Estado nos favorece a todos, a toda la comunidad por eso estamos presentes aquí como Unión Comunal para ver qué beneficios nos trae para nuestras organizaciones Pienso que debe ser una buena oportunidad por eso nos están llamando a ver de qué se trata ojalá que sea positivo porque nosotros los dirigentes sociales usted sabe que somos personas que hacemos una actividad totalmente solidaria somos voluntarios no recibimos ningún pago pero lo hacemos porque queremos hacer lo que nos gusta Importante convenio llevado a cabo entre el Banco Estado y la Comuna de San Antonio el cual ya comienza a funcionar desde este día 13 de enero del año 2018 altas expectativas cifradas en lo que será este convenio esta firma la cual beneficiará como reiteramos a más de 2.000 organizaciones de la sociedad civil de San Antonio un importante paso que se da entre la entidad bancaria y la comuna de la ciudad de Puerto la cual se llevó a cabo como reiteramos hace algunos instantes acá a mis espaldas en independencias del Museo de San Antonio es lo que tenemos para entregarles adelante ustedes los estudios centrales